Ahí, play, 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 ¿cachai? ¡Qué va, pinto! ¡Sale, sale! ¡Prrrro, prrrro, prrr! En el fin del mundo hay un país, un país, donde hay mucha buena onda, pisco y vino, dicha de cura cabina, de cura cabina. En el fin del mundo hay un país, un país, donde hay mucha buena onda, pisco y vino, dicha de cura cabina, de cura cabina. Cuando yo llegué, no hablaba nada de español, y aprendí al toque, hablar así, hablar así. Japón, no posible, o como tú quieras, no sé, cachai, caché, cachaste, no cachena, no cachena. Japón, no posible, o como tú quieras, no sé, cachai, caché, cueca, no cachena, no cachena. ¡Vamos, sal! ¡Vamos! Te va a pagar y voy a espalhar. Y derechito, camina y otro poquito. Dobla esa cordillera. ¡Y hay llegay, hay llegay! Te va a pagar y voy a espalhar. Derechito caminai otro poquito Dobrai hacia la cordillera Ya llegai, ya llegai, ya boboe o no Chaponoposipo O como tú quieras y no sé Cachai, caché, cachaste No gaché na, no gaché na Chaponoposipo O como tú quieras y no sé Cachai, caché, cachaste No gaché na, no gaché na Por mi hierbo es mío Vamos dejarme puer fiar Y como dicen los chilenos Tipo a puta la güeya, la güeya, la güeya Chaponoposipo O como tú quieras y no sé Yo tampoco Cachai, caché, cachaste No gaché na, no gaché na Chaponoposipo O como tú quieras y no sé Chaponoposipo Cachai, caché, cachaste No gaché na, no gaché na No gaché na, no gaché na No gaché na Bomismoipo Obrigado Gracias por ver el video.